La madre de Kate, princesa de Gales, fundó un negocio de suministros para fiestas en 1987 llamado Party Pieces. La compañía de artículos para fiestas lanzada por Carol Middleton, la madre de la princesa de Gales, vivió una Navidad terrible, se ha afirmado. Party Pieces, creada por la señora Middleton después de cansarse de la falta de variedad disponible para las fiestas de cumpleaños de los niños, es una de las muchas empresas afectadas por la crisis del costo de vida, que ha obligado a muchos británicos a reducir sus gastos, y la huelgas de... Y para aliviar la presión sobre la compañía, la señora Middleton se encargó de tratar con los proveedores de Party Pieces, afirmó una fuente. Le dijeron al Daily Mail, Carol ha estado explicando que ha sido una Navidad terrible, empeorada por las huelgas postales. Ella enfatizó que le gustaría continuar haciendo negocios con ellos, los proveedores, pero le gustaría términos que permitan a Party Pieces 90 días, para pagar los bienes, en lugar de los 30 días habituales. La fuente continuó afirmando que la apelación a los proveedores no salió como esperaba la señora Middleton. Agregaron, están diciendo no al crédito de 90 días. Este informe se produce después de que las cifras publicadas en octubre mostraran que Party Pieces Holdings acumuló una pérdida de 285.506 libras esterlinas en 2021, lo que hizo que su déficit neto en el balance fuera de 1,35 millones de libras esterlinas. Una revisión comercial al final de las cuentas decía, Durante el año, la compañía ha visto un impresionante aumento del 18% en los ingresos minoristas a pesar de los tiempos difíciles para los minoristas del Reino Unido. La pérdida después de impuestos representa la inversión continua en los planes de crecimiento de la compañía, incluido el lanzamiento de una división mayorista y la apertura de nuevos territorios en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!